Se dirigían a su vivienda cuando de pronto aparecieron dos delincuentes armados y las asaltaron. Eran las 7 y 45 de la noche cuando estas dos menores de edad transitaban por la calle José Carlos Mariátegui, en Piura. De pronto aparece una mototaxi y descienden dos sujetos encapuchados. Uno de ellos saca su pistola, amedrenta a la mayor de las niñas, mientras que la otra menor aprovecha esta situación y sale corriendo. Sin embargo, segundos después es perseguida por uno de los delincuentes que logra alcanzarla y arrebatarle su celular. Tras lograr su cometido, ambos ladrones abordan la mototaxi y huyen con rumbo desconocido. La policía informó que este no sería el primer robo de estos delincuentes, ya que días atrás una cámara registró otro de sus asaltos. Aquella vez, los ladrones le robaron las pertenencias a un joven que se encontraba sentado en los exteriores de una vivienda. Tal como se observa en las imágenes, la víctima estaba esperando a un familiar cuando aparece la misma mototaxi y descienden los dos ladrones. Luego de 10 segundos, los delincuentes se apoderaron de las pertenencias y huyeron a bordo de la moto, que lo esperaba metros más adelante. Agentes de la comisaría Unión ya cuentan con ambas cámaras y están tras los pasos de esta banda de asaltantes. El teniente.